En el mérito Jalisco En el mérito Jalisco, ayer donde él nació Desde que era muy pequeño, a California emigró En la ciudad de Pomona, ahí fue donde creció Su nombre me lo reservó, Salazar es su apellido Por las calles se paseaba, desde que estaba morrillo Con una cuarenta y cinco, acariciando el gatillo Le gusta mucho el tequila, las carreras de caballos Del tequila del patrón, seguido se echa unos tragos También se rifa su suerte, en las peleas de los gallos Y dice arriba el gran que no, tierra de donde salió Este gallito es bragado, eso lo confino yo Una vez ahí en Pomona, una hazaña sucedió De una lluvia de balas Un día se les escapó, en la Cheyenne del año Y el polvo se le vio, cuando le pisó la chancla Rápido se les perdió Le gustan mucho las hembras, es herencia de su afán Payagual y Cacalisco, de vez en cuando allá va Da la vuelta y se regresa, y al gabacho a trabajar Es un gallito jugado, que no se sabe rajar Ya me despido señores, ya termine de cantar Una Cheyenne del año, la manejas al azar Música Música Música